Ojo no es deficiente, reflejo de mar, y un vestido azul, no hizo falta hablar. ¿Quién te trajo aquí, dulce de tentación? Imagínalo, y yo... Baila, baila, no dejes de bailar. Baila, baila, que yo te miraré. Baila, baila, tú déjate llevar. Baila, baila, yo mientras cantaré. Baila, 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 baila. Cantoznac budgets, si tú no te vas, unwilling to touch me, me imagino en tus pies, yo simplemente llamo a tu final. Cómo será, bailar pecado a ti, siguiendo el compás, mueve el aire al sol de tu levedad, sigue haciéndolo. Para mí no dejes de bailar, 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 y yo te miraré, bailar, bailar, tú déjate llevar, bailar, bailar, yo mientras cantaré, bailar, bailar, no dejes de bailar, 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 y yo te mimaré, bailar, bailar, tú déjate llevar, bailar, bailar, yo mientras cantaré, bailar, bailar, no dejes de bailar, 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 y yo te miraré, bailar, bailar, tú déjate llevar, bailar, bailar, yo mientras cantaré.